Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los marojas de Boston vamos a hablar de varias cosas que dijo Alex Cora, también vamos a hablar de Chris Martin así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20 mil suscriptores antes de que acabe el 2023 y pues bueno justamente vamos a arrancar hablando de algo que dijo Alex Cora mencionó que Gareth Whitlock, Tanner Haug y Brian Bello estuvieron muy bien en la serie contra los Yankees de Nueva York dice que tienen que lanzar todos de esta manera, todos los lanzadores, tanto los abridores y los relevistas si es que este equipo quiere regresar a la pelea por la división y a la pelea por los playoffs algo que también mencionó Alex Cora es que la ofensiva va a estar bien, es cuestión de tiempo de que la ofensiva explote y pues bueno sabemos y no es ningún misterio que la debilidad de Boston en general es la rotación una rotación que pues tiene margen de mejora, sobre todo si Gareth Whitlock, Tanner Haug y Brian Bello pues se mantienen en un buen nivel, obviamente Chris Zell pues anda en un buen nivel lamentablemente se nos lesionó y algo que también va a depender de la rotación será la salud de James Paxton Alex Cora básicamente lo que menciona es que tienen que ser regulares los lanzadores el bullpen pues se ha visto muy bien, es un bullpen que tiene pues un margen tremendo un margen para convertirse mínimo en un bullpen top 5 a lo mejor y pues por lo de la ofensiva pues si analizamos la ofensiva es una ofensiva poderosa combates como Adam Duvall, Justin Turner, Mazataka Yoshida, el mismo Yerren Duran Kike Hernández luego se calienta y pues bueno la ofensiva de Boston no es mala dice Alex Cora que es cuestión de tiempo de que termine explotando y bueno justamente también hay que hablar de un relevista que ha sido clave en el bullpen que podría ser a lo mejor, si no es el mejor relevista de Boston pues es el segundo mejor relevista de Boston se trata del veterano Chris Martin que el día de ayer tuvo que cerrar el juego contra los Yankees y lo hizo como los grandes Chris Martin se apuntó su primer salvamento en lo que va a la campaña 2023 él ahorita con Boston lleva 19 trazos tercios, 17 hits, 5 carreras, 2 bases por bola algo que también tiene muy bien Chris Martin es que no es un lanzador bolero, es un lanzador sumamente que es bueno con el control no batalla con el descontrol lleva 16 ponches, tampoco es tan ponchador lleva una whip de 0.97 y 17 holds claramente Chris Martin pues está respondiendo, está cayendo bocas porque cuando Boston firmaron a Chris Martin hubo muchísima pero muchísima crítica con Chris Martin yo en lo personal cuando lo firmaron me puse muy feliz porque había sido uno de los mejores relevos de Los Ángeles Dodgers y por lo general Chris Martin pues es un lanzador que no tiene efectividad arriba de 2 en playoffs, algo que es importante y por lo general siempre ha sido un relevista muy bueno, un relevista muy confiable pero pues de todas maneras tuvo críticas cuando lo firmaron decían que ya estaba viejo, que ya estaba acabado que por qué Boston no firmó relevistas más jóvenes y pues bueno Chris Martin está pues callándole la boca a los haters está haciendo muy bien las cosas, está convirtiendo en un relevista de esos segurísimos en el bullpen y pues cerró el juego contra los Yankees, lo hizo muy bien y ojalá que Chris Martin, sobre todo que se mantenga sano porque batalló con lesiones la campaña anterior con los Cubs entonces aquí lo importante va a ser que se mantenga sano y pues bueno vamos a hablar justamente todavía de Alex Cora hay que hablar de si Boston va a ser comprador o va a ser vendedor con información reciente de Fox Sports al parecer Alex Cora dio a entender junto con el gerente general de este equipo la mano derecha de Shane Bloom, Brian O'Halloran que este equipo van a ser compradores y sobre todo mencionó a Alex Cora el área que quieren reforzar Alex Cora mencionó lo siguiente la organización está buscando incorporaciones tratar de mejorar pensábamos que teníamos suficiente y pues no, necesitamos más hablando con Shane Bloom pues él siempre está buscando y pues bueno, básicamente también lo que mencionó Alex Cora es que van a buscar picheo que van a ver qué onda con el mercado de los lanzadores sobre todo se espera que sean un equipo agresivo por lanzadores abridores la verdad es que hay de todo hay muy buenos hay lanzadores abridores medianos como Mitch Keller muy buenos como Colin Barnes y Shane Beaver y Marcus Stroman no estoy muy seguro si Boston pues van a hacer todo lo posible por los mejores abridores o van a buscar simplemente abridores que hagan el trabajo como pues a lo mejor Lucas Violito o Mitch Keller o no, no era Mitch Keller Brad Keller de los reales Mitch Keller es un super abridor y no lo van a mover los piratas pues bueno, se espera que este equipo sea este comprador aunque ha salido un rumor que todavía no es oficial que es un rumor repito en donde han mencionado que a lo mejor Alex Cora y Shane Bloom pues han tenido roces sobre todo porque piensan diferente Alex Cora piensa que este equipo debe ser super agresivo y buscar a los mejores y Shane Bloom como que como que no piensa eso él está en su idea él está en su proyecto sabemos que el proyecto de Bloom pues es este rumores no es este prospectos hacer sus propios peloteros darle la oportunidad a los jóvenes Alex Cora como que es más de traeme jugadores ya hechos traeme a lo mejor de lo mejor y vas a ver que te llevo lejos y como que hay una pues una diferencia entre esos entre ese entre esos dos modelos de pensar uno que es más de vámonos con calma y el otro como que es más de vamos por todo entonces pues ya veremos qué es lo que pasa lo que sí se espera es que el equipo de Boston pues sean compradores y yo espero que Shane Bloom pues haga buenos movimientos sobre todo para ir mejorando el equipo poco a poco y a lo mejor en el 24 llegar con un equipo más poderoso para poder pelear por la división porque se supone que en el 24 este equipo debe pelear por la división deben de los prospectos dar ya ese salto y del 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 y todos esos años el equipo debería ser candidato para pelear por las sedes mundiales ese es el proyecto de Bloom y pues bueno vamos a hablar justamente de Néstor Cortés Jr porque los fanáticos de Boston se terminaron burlando del lanzador de los Yankees de Nueva York ya que antes de iniciar la serie contra los Yankees Néstor Cortés Jr pues dio declaraciones muy desafortunadas declaraciones que la verdad no gustaron nada en donde mencionó que la rivalidad Boston Yankees pues era una rivalidad ya débil que básicamente les gustaba más la rivalidad Tampa y la rivalidad contra los Toronto Blue Jays algo que claramente no gustó nada claramente los fans de Boston pues no le perdonaron y le dijeron jugadores idiotas de Yankees dándonos material explotan en su cara o sea varias cosas varios insultos contra Néstor Cortés Jr llamándolo idiota llamándolo que no sabe de rivalidades muchísimas cosas que bueno claramente los fans de Boston pues no le perdonaron esto sobre todo porque Boston en los últimos años ha sido un equipo muy regular no ha sido un equipo pues tan dominante como lo fueron del 2016 2017 2018 de todas maneras Boston es un equipo que siempre se inspiran contra los Yankees y cuando han tenido que ganar las series importantes las han ganado 2018 eliminados Yankees 2021 eliminados Yankees ahorita se inicia de una muy buena manera o sea para mí la rivalidad sigue siendo muy buena obviamente cuando Boston es un equipo más poderoso y ojalá que los Yankees también sea un equipo que de pelea no un equipo sotanero pues obviamente la rivalidad va a ser más interesante pero no creo que la rivalidad ya sea mala o que ya no sea tan buena como antes y pues bueno hay que hablar justamente ya para cerrar el video de hoy del mismo Justin Turner porque al parecer Alex Cora le ve características muy buenas a Justin Turner para que sea manager en el futuro esto se lo mencionó a Ken Rosenthal de Fox Sports en donde ha mencionado a Alex Cora que Justin Turner pues tiene las cualidades para convertirse en un gran manager en un futuro una vez que se retire como pelotero dice el mismo está Alex Cora lo siguiente Justin Turner pues es un buen jugador en general lo he visto desde que éramos compañeros de equipo en los Mets pero lo que más me gusta es lo que aporta a la ecuación en el banquillo y en el clubhouse creo que Justin Turner si quiere puede dirigir un equipo y tendrá muchísimo éxito y pues si yo si veo a Justin Turner en el futuro siendo pues coach a lo mejor coach de bateo coach de banca o en un futuro manager obviamente depende si él quiere porque igual él no quiere y pues ya valió y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto